¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Inúo Martínez y tenemos una plática muy interesante. Vamos a platicar de la raíz de los cachanes. Que si hay cachanes machos, hembras, que cómo se toman, que cuál es su uso. Bueno, ¿le interesa conocer acerca de este tema? Acompáñenme. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bienvenido a su programa Nutribella. Entonces platicamos ya acerca de la raíz de cachanes. Los cachanes, una planta muy interesante. Que de hecho es una planta a la que recurren muchas mujeres que no pueden quedar embarazadas. Sí, se conoce bien la propiedad de esta planta. Para que las mujeres que han perdido a sus bebés o que directamente no se pueden embarazar. Lo logren y puedan traer ese milagro de vida a sus casas. Tener ese bebé, tener esa alegría tan grande. Bueno, pues esa es la planta a la que se recurren los cachanes. Que cuando uno la va a colectar precisamente a esas montañas mesófilas. Donde hay mucha neblina, humedad, mucho sol también. Cuando uno sale tempranito a las primeras horas del día. Ahí nos dicen, bueno, cuando veas una plantita que levanta sus hojas. Que las mece el viento como saludándote. Esa es la plantita de los cachanes. Esa es la planta que tenemos que cosechar. Yo no lo entiendo hasta cuando ya va caminando. Veo una plantita que lo saluda. Esa dice, esas son los cachanes. Y ya, mediante un ritual, va uno, cosecha la planta, saca el camotito. El camotito, precisamente, en esta planta tiene diferentes formas. Y uno tiene que hacer esa relación. Si es más que nada con los genitales del ser humano. No, si es un camotito alargadito. Se dice que ese cachán es macho. Pero si es un camotito redondito, como las curvas que caracterizan a la mujer. Entonces, dice que es un cachán hembra. Y así se va separando en una canastita el cachán macho. En otra canastita el cachán hembra. Y se tiene que conseguir la parejita, precisamente. Se tienen que tomar los dos. ¿Qué nos dicta la tradición? Bueno, nos dicen que el último día de la regla de la mujer. En ese día se debe de empezar a tomar su cachán. Se debe de empezar, por ejemplo, si prefiere tener una niña, ¿verdad? O tener un niño. Bueno, pues ya eso se define con el primer cachán que se toma. Si prefiere niña, tiene que empezar con el cachán hembra. Y si quiere niño, tiene que empezar con el cachán macho. Y después los vamos alternando. Un día hembra, un día macho, un día hembra, un día macho. Pero nos dicen que debemos de tomar los dos. Para no negar la voluntad de Dios. Para no negar esa fuerza creadora. Pero debemos de tomar cachanes machos y hembra de manera alternada. Iniciando con el sexo del bebé que nosotros preferimos. Eso nos dice la tradición. Es una tradición muy bonita. Y bueno, ya con eso y haciendo la tarea, por supuesto, las mujeres logran el embarazo. Es una planta muy eficaz. Es una planta que por tradición se ocupa para esa infertilidad. Pero también tenemos nosotros que mencionar que no solamente es precisamente aportar una planta, un nutriente, un suplemento a una persona que se quiere embarazar. Tenemos que ver el todo. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer no se puede embarazar? ¿Cuáles son las causas? Hay muchas. Número uno, por ejemplo, que la persona tenga desequilibrios hormonales. Esa es una causa porque no les deje embarazarse. Por ejemplo, que tenga un exceso de testosterona y eso les provoque problemas como el hirsutismo, como los ovarios poliquísticos. Bueno, diferentes desórdenes en su cuerpo. Otra razón puede ser las hormonas que ingieren. Mucha carne llena de hormonas, de pollo, de res, por ejemplo. Son carnes que hoy en día encontramos en el mercado muy llenas de hormonas. O también las hormonas que directamente toman para no quedar embarazadas. Estuvo tomando mucho tiempo. La pastilla anticonceptiva, lógicamente su cuerpo cambia su composición, la manera en que se comporta, la manera en que actúa. Entonces, ya que busca quedar embarazada, la mujer ya está acostumbrada a otra cosa. Su cuerpo ya cambió su forma de actuar. Y bueno, pues ahora se le dificulta lograr el embarazo. Eso es porque estuvo tomando mucho tiempo la pastilla anticonceptiva. Hay que primero llevar un tratamiento que depure, que limpia el cuerpo de esos residuos, de esas hormonas, que equilibre los niveles hormonales también. Podría ser que el problema no sea exclusivo de la mujer, que también sea problema del hombre. De hecho, en las estadísticas que nos dicen, que un tercio, ¿verdad?, de las parejas que presentan problemas, un tercio el problema lo tiene la mujer. El otro tercio el problema es del hombre. Y en el último tercio el problema real es de los dos. Porque hay veces que el hombre y la mujer en los exámenes salen correctos, salen bien, no tienen ninguna normalidad, pero no se pueden embarazar. Entonces, ahí el problema es de pareja. Y de ahí que también los tratamientos para lograr el embarazo deban de ser de pareja. No solamente atender a la mujer, sino también atender al hombre al mismo tiempo. Aunque los estudios salgan normal, porque hay cosas que la ciencia no toma en cuenta, pero sí la medicina tradicional mexicana. Por ejemplo, la vitalidad de una persona, la energía, la armonía que tenga su cuerpo, que si está desintoxicada a su sangre, que si no tiene infecciones en vías urinarias. Eso es importante. Muchas personas no se logran embarazar realmente porque el problema es de infecciones en vías urinarias. Se trata de la infección en vías urinarias y como por arte de la magia ya se pueden embarazar. ¿Y eso a qué se debe? A que las infecciones, por ejemplo, las infecciones, el cáncer y otros problemas, por ejemplo, la dieta de muchos conservadores, de muchos aditivos a los alimentos, cambian la composición, el pH de nuestro cuerpo y entonces eso imposibilita el embarazo. Entonces hay que cuidar eso y eso sí lo considera la medicina tradicional mexicana. La vitalidad y la limpieza son tratamientos que se deben de buscar antes de lograr el embarazo para que también cuando logren el embarazo no pierdan ese bebé, no pierdan ese producto. ¿Qué les parece si les doy una fórmula para la infertilidad en el caso de la mujer y en el caso del hombre? Tratamiento de pareja. Eso lo hacemos regresando del corte. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el ángel de tu salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El ángel de tu salud. Los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Bien amigos, entonces como lo habíamos comentado, si una mujer no se pone a embarazar por diferentes causas, ya sea que porque tenga muchas toxinas en su cuerpo, haya muchas infecciones, su sistema inmune esté debilitado, mucho estrés, también tiene que ver mucho el estrés porque el cerebro empieza a fabricar diferentes hormonas, diferentes neurotransmisores, dependiendo del estado de ánimo de una persona. Entonces también lo tenemos que considerar. Los niveles hormonales de la persona o también, por qué no, algunas anormalidades físicas en el sistema reproductor femenino. En ese caso vamos a dar una fórmula para la mujer que no se puede embarazar. Y una fórmula para el hombre. Recuerde que también puede ser la causa y si no es la causa, de todos modos, hay que hacer que el hombre tenga más vitalidad, más fuerza, más potencia, para que logre así compensar la debilidad de la mujer. Bueno, la fórmula para la mujer que no se puede embarazar, utilizando principalmente esta planta excelente, que aporta mucha vitalidad, que aporta un equilibrio hormonal, que aporta también, es excelente para limpiar vías urinarias, para el estómago también, infecciones de vías digestivas y vías urinarias y que sobre todo también es una planta para el sistema nervioso central. Estamos hablando de la planta del día de hoy. Los cachanes, esa la vamos a incluir en nuestra fórmula. Entonces comenzamos. La fórmula para la mujer. La primera planta tiene que ser cachanes y una planta que me encanta, que siempre mando juntas como una parejita, planchichinole. Es nuestra siguiente planta. Planchichinole. Ahora, valeriana blanca y romero. Esas son las cuatro plantas que van a ser la fórmula para la mujer, para hacer su té. Ya saben, las mezcla, una cucharada sopera, un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, lo cuela y hay que tomarlo como agua de uso. Recuerde que el momento para empezar su fórmula, el momento ideal, es el último día de su regla. Ahí empieza a tomar la fórmula. Junto con las cápsulas, la primera es probióticos con vitamina B6. La siguiente cápsula tiene que ser aceite de prímula y, por último, maca peruana con vitamina E. Son tres cápsulas. Hay que tomar una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día y el tratamiento es por ocho semanas. Cuando la mujer empieza su fórmula, el hombre también debe de comenzar su fórmula. Vamos a mandarle al hombre la maca peruana también, pero a él no en cápsula, se la vamos a mandar en su té para que ellos dos tengan la planta maca peruana que armonice, que haga juego el hombre con la mujer, la fórmula del hombre con la mujer. Pero las demás plantas se van a hacer diferentes porque no es lo mismo el cuerpo, las necesidades de una mujer que las de un hombre. Entonces, comenzamos la fórmula del hombre con maca peruana, la fórmula para hacer su té. Maca peruana, continuamos con castilleja, también vamos a agregarle centinodia y por último vamos a agregarle albajaqui. Esa es la fórmula en plantas para hacer su té y en el caso del hombre. Ahora cápsulas, citrulina con damiana sería la primera, la siguiente cápsula tiene que ser alanina con ajo y por último aceite de cocodrilo. Vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento y el té también como agua de uso. Iniciando el tratamiento el mismo día que la mujer, ¿de acuerdo? El tratamiento es por ocho semanas y así vamos el tratamiento de pareja para poder quedar embarazados como pareja, ¿verdad? Para que la mujer pueda tener esa vitalidad, esa energía, esa limpieza, esa fortaleza para quedar embarazada y sobre todo para no perder el producto durante el embarazo. No tener embarazos de alto riesgo, que el bebé nazca saludable, nazca fuerte, nazca bien, ¿de acuerdo? Para eso son los cachanes, para eso son los cachanes. La raíz de cachanes es para la fertilidad femenina. También tienen mucha actividad sobre infecciones en vías urinarias. Lo podemos utilizar para prevenir infecciones en vías urinarias, para estimular el desarrollo de nuestros pequeños que no están creciendo como deben. Entonces, también les podemos dar cachanes para que florezcan, para que crezcan, para que tengan mucha vitalidad, mucha energía. También tiene esa actividad terapéutica o simplemente para buscar una belleza de nuestra piel, que el cabello no se caiga, que las uñas no se rompan, que uno goce de mejor visión. También podemos utilizar los cachanes. Tienen esas actividades terapéuticas no simplemente para buscar el embarazo, sino para todo esto que estamos platicando. ¿De acuerdo? Bien, amigos, pues ya conocimos los cachanes. También ya dimos una fórmula para esas mujeres que no se pueden embarazar. Y también les sugiero que visiten los centros de asesoría herbolaria de La Voz del Ángel de tu Salud. Allí en Tlalepantla tenemos uno. Se encuentra en la calle Zahuatlán, número 224, Colonia La Romana, en Tlalepantla, Estado de México. Les doy el teléfono 5565-7247. Y para nuestros amigos de Cuauhtitlán, México, tiene autorizada La Voz del Ángel de tu Salud en Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, en Cuauhtitlán, México. Teléfono 5872-3110. Les repito, 5872-3110. Y les recuerdo que me puedes seguir en la página de Facebook si no es Asesor Herbolario. Amigos, por mi parte es todo. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La Voz del Ángel La Voz del Ángel La Voz del Ángel